Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a abrir cajas de mucho riesgo o mucho beneficio de una forma diferente. Os explico, hay dos posibilidades. Punto número uno, mejorarlas. ¿Qué es lo que hace esto? Doblar el precio de la caja, pero como veis estos son los porcentajes ahora y si lo doblo mejoran una barbaridad. Añaden encima cuchillo más tops y como veis solo tenemos un 50% de probabilidades de palmar. Y luego está la segunda, pero tenemos que analizarla muy bien, que es por ejemplo caja stacks, vale 10 pavos. Pues modo joker, ¿qué es lo que ocurre? 1800 pavos, pero como veis tenéis un 66% de palmar y un 33% de que ocurran auténticas bestialidades. Así que chicos y chicas, así que el vídeo del día de hoy va a ser puerta grande o enfermería. Os recuerdo que con el código black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código black que os añade un 10% extra en vuestros depósitos. Tenéis el sorteo de 25 dólares, que son 3 cuchillos, y el sorteo mensual 90 dólares o más de 5 gemas. Os recuerdo que si entráis en el sorteo más caro, el de 25 podéis entrar de manera gratuita, por lo tanto serían 8 cuchillos. Dicho esto, vamos a darle caña. Primera caja, a ver, vamos a ver la de virus, si se puede mejorar. No, tiene el modo joker, pero es que el modo joker este tiene que ser absurdo en esta caja. 1.300 pavos. El caso es, ¿cuántas armas mejoran los 1.300 pavos? Una, dos, solo dos armas. O sea, tienes un 16% de ganar dinero. No nos compensa, ¿no? En este caso. O podemos abrir, qué sé yo, que tiene un 10%. Venga, vamos a abrir 10 cajas de estas de virus. Nos debería salir un drop, a ver si nos toca algo. Al menos la saboreamos. Primera apertura, absolutamente nada. Agradecido, virus. Oye, al menos también unas daguitas, ¿no? Para no irme de vacío, te lo agradecería. Pues muchas gracias, virus. Si no fuera porque me saca estos cabezas y 40 kilos, bueno, ya nos veríamos, pero no va a ser el caso. Turno de... ¿Podemos abrir la mía? En este caso, en lugar de modo joker ni nada, la doblamos. Ok, es 105 pavos y vamos a ver qué nos toca. Vamos a ver si esta me hace ganar. Si yo mismo me boicoteo, ya paga y vámonos. Pues menos mal. ¡Toma, toma! Conseguimos un good day, Tiger 2, chicos y chicas. 195 pavos y me retiro de aquí porque cuando uno se dobla hay que huir. Mi caja mejorada es un caro cruz. La de póker no existe mejorada, pero vamos a ver el modo joker si es mejor que la otra. 880 pavos y puedes ganar en una, dos, tres. En tres, tío. No, cuatro. O sea, aquí tenemos un... Creo que sumando todo, 22% de ganar. Creo que es un 22%, tío. A ver, puedo abrir la de tarifa mejorada y si me toca algo, chicos, en plan algo guay, le damos a la de póker joker y a la de stack joker. Y a ver qué es lo que ocurre. Pero es que esto me parece tan fumada lo que estoy haciendo. A ver, debería tocar algo en una de cada cinco, ¿vale? En una de cada cinco nos debería salir algo. Evidentemente que no sea una nova, que es lo que te da un pavo. Caja mejorada, hemos pasado de un 90% a un 80. Por lo tanto, más probable que nos toque algo. Pues una Blue Fox 4. Pues yo me retiro de aquí, chavales. 800 pavos. Me puto, retiro de aquí. Y la voy a vender. De momento, lo único que nos hemos quedado ha sido el Good Knife, ¿no? Y antes de continuar con el vídeo, tenéis que conocer Pirate Swap. Una página de intercambio de skins donde podréis cambiar las skins que os aburren por nuevas skins que os hagan muchísimo más felices. Os enviarán dos ofertas. Una a la que enviaréis a la página y la segunda en la que recibiréis el arma que tanto estabais buscando. Abajo a la izquierda podéis poner el código Black para que os añada un 35% en vuestro depósito. Que como veis, tiene un montonazo de formas de añadir balance. Y segundo, en los primeros intercambios tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambiéis. Pudiendo ganar hasta 10 dólares. Y ahora sí que sí, seguimos con el vídeo. Es que la tengo pa... Es que lo... Es que... O sea, lo que estoy por hacer es una gilipollez de la hostia, ¿no? A ver, en teoría hay cosas que no me hacen palmar tanto. Pero es que, claro, o te toca una barbaridad o no te toca. Pues, chavales, vamos a ver lo que ocurre. Estamos aquí para hacer content. También para ganar, evidentemente. Pero bueno, 880 pa... Madre mía. Venga, va. Venga, va. Que no me toque la... Como me toque la recortada me rayo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. 700, ¿no? 500. Ah. Bueno, sí, es palma. Es palma como un hijo de... Bueno, es palma 30. Para lo que podía haber sido, que como veis, esto, 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 esto... Mirad. Ni tan mal. Ni tan mal. 2.300. Pero dejen la de stacks. La de stacks es... Puede ser muerte y destrucción, ¿eh? Esto puede ser muerte o destrucción. O sea, es que... Es que esto es una barbaridad, ¿eh? 32% que es uno de cada tres, ¿sabes? O sea, es 33, creo que como a 33, ¿no? Si no me equivoco. Es que esto puede ser una barbar... O sea, de 1.800 te puedes ir a 5 centavos. Es que quién se atreve a hacer esto. Luego esto, ¿qué es? Palmar. 1.700 dólares o locura. Puah. Os quiero. Os quiero. Mamma mía, tú. Nos ha tocado lo mejor de lo menos malo. Esto ha sido una gilipollez. ¡Me quedan 700 pavos! 800, 900. Esto solo puede solucionar una cosa, tío. Qué gilipollez. Es que, a ver. Si hubiera sido el bariposa, hubiera sido el puto amo. No nos vamos a engañar. No los vais, evidentemente. Pero no han tocado. Mira, chúpale entonces. Esto tiene que significar algo. 3 para 3. Voy a confiar en el modo clásico, tío. No me noto con... O sea, dentro de la mala suerte que hemos tenido, no hemos tenido tan mala suerte. Por lo tanto, vas a confiar en Tarifa. Por favor, tío. Va. Por favor, Tarifa. Pórtate bien. Madre mía. Una WP Fade de primeras a la otra. No me podía haber tocado una otra cosa. Una WP Fade. Ok, chicos. Venga, va. Va, 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 va. ¿Qué nos quedan? 30 pavos. 30 pavos. 30 pavos. Va, 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 va. Bueno, 30 pavos. A no ser que... Sigo pensando lo de antes. No está dando nada, tío. A ver, son 11 cajas. Somos 6. Deberían haber 6 drops mínimos. Llevamos 2. 3, pero nos están dando los baratos, tío. Una Hall Road, una Blue Phosphor, va. Permíteme salir de hoy. Sin... Que pique tanto. O sea, no digo recuperar lo de antes. Digo sin que pique tanto. Nos están dando los peores drops. Los peores. Algo, Tarifa, algo. No lo voy a volver a hacer, esto. Puta madre. He tenido la puta peor idea de mi vida, chicos. ¿Nos va a dar algo? Lo vamos a vender. Lo vamos a vender. Vamos a tener 1 versus 4 Underdog. No nos va a tocar absolutamente nada. ¿Veis? Ahora mi caja es un 30% sí, 70% no. A nosotros no nos va a dar nada. Y ahora hay un 25% de que nos llevemos 20 centavos. Que nos llevamos. Y nos quedan 8 dólares. ¿Veis? Y como no... Estoy desesperado. Ya he perdido. He perdido. He perdido. He perdido. He tenido la peor puñetera idea de vídeo hoy. Es lo que hay. Al menos ya sabéis lo que no tenéis que hacer. En el próximo lo haré diferente. Es lo que hay. Os quiero. No hagáis lo que acabáis de ver. ¡Suscríbete al canal!